Fábrícate en secreto una ciudad sagrada que tenga algún misterio despertar mañana invéntate un paisaje para tu ventana convoca la esperanza y mírala a la cara Fábrícate en secreto una ciudad sagrada ni a pecho descubierto ni cabeza rara así a contracorriente sin bajar la guardia como quien va a lo suyo sin decir palabra si un día miras a los ojos de la patria y donde estuvo la ilusión no encuentras nada toca en su hombro y si consigues despertarla y que la quieres pero no puedes soportarla Fábrícate en secreto una ciudad sagrada dejando en el camino a quien no espera nada tirando líneas rectas del futuro al alba solviendo alguna lágrima en la madrugada fábrícate en secreto una ciudad sagrada cuando nadie te vea rompe las amarras verás que no es tan fuerte lo que te amuralla que a veces nos ahogamos en un vaso de agua si un día miras a los ojos de la patria y donde estuvo la ilusión no encuentras nada toca en su hombro y si consigues despertarla y que la quieres pero no puedes soportarla y que la quieres pero no puedes soportarla si un día miras a los ojos de la patria y donde estuvo la ilusión no encuentras nada toca en su hombro y si consigues despertarla y que la quieres pero no puedes soportarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!